Sigo en el primer visado, 13 de junio 2020, que seguimos en la retoma de la antigua caqueta. La gente sigue bien, estamos trabajando, fuertemente, hasta si pasamos. Sigo en el primer visado, hoy, sábado 13 de junio 2020. Sigo en el primer visado. Sigo en el primer visado. Sí, lo voy a decir y te veo para los doctores de la gallera, activo gallera acá, entre los sectores de Casa Mierda y Betania a la izquierda. Sí, lo voy a decir y te veo. Sábado 13 de junio, hace 20 días, fue la toma del ESMA y lo he cambiado. La gente se mantiene acá, en este asentamiento del activo gallera. Sí, lo voy a decir y te veo para los doctores. Estamos en la antigua gallera, el fondo es el barrio, el sector. ¿Qué hizo? ¿Esto es para los pollos? ¿Para el pollo? ¿Para el pollo de la operación Pablito? ¿Para gallina? Sí. La gallina no ha puesto ningún huevo. ¿No ha puesto todavía? ¿Va a poner? ¿Va a poner? Esa ya se ponieron un poco todo. ¿Sí? ¿Y esta no? No, la otra. Miren, las otras de la operación Pablito, las otras tres sí pusieron. ¿Veis? ¿Cuántos huevos ha puesto esas gallinas? A ver, yo ya le digo. Pero yo las toco. A ver, ¿cuántos huevos tiene? No, las gallinas de allá, hombre. Vamos a ver las gallinas. Las gallinas están muy viejas. Son gallinas viejas, están muy llenas nuevas. Véalas aquí, vealas, vealas. ¡Vealas huevos, vealas! ¡Vealas! 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 ¡Vealas huevos! ¿Dónde está el huevo? ¡Vealas huevos! Ah, esa sí se pone un huevo, vea. No, en vivo no. Venga, pero es que a mí usted puede tener toque. Tengo que a ver si tiene huevos. ¿Y eso va a venir hoy o no? A ver, eso va a venir. ¡Vealas !